Doctor Blas Hoyos, un análisis hasta el hueso. Bueno, la columna de hoy va a tener mucho que ver con la cuestión de seguir rompiendo el relato armado por el gobierno de la provincia en muchos aspectos. Y uno de los grandes mitos que tiene el relato del modelo formoseño es el famoso discurso del superávit y del desendeudamiento de la provincia. Aquel que afirma que la provincia está desendeudada desde hace 20 años. Lo cual es una falacia y una mentira pro-CAS, diría yo. Esto ya no sé si a partir de ahora le vamos a llamar la columna de los bombolos, la columna de los malnacidos o últimamente, como supo caracterizarnos el señor gobernador, la columna de los guirapujá. Así se pronuncia, ¿no? Los guirapajá. Guirapajá. O sea, de los necios, de los tarados, de los incrédulos. Pero para entrar en tema no podemos dejar de recordar el audio y el video que hace unos días trata sobre una periodista que tímidamente, casi trémulamente, con, casi con miedo, y resignándose y humillando y arrastrándose y disculpándose previamente, le pregunta al gobernador. A ver, recordanos un poco cuando el gobernador nos trató de buirapujá. Usted nos habla muy bonitos a las mujeres y que nos dice que nos ama y todas gritamos y se nos eriza la piel y bueno, y todos salimos a dar eco de lo que usted menciona. Pero usted, el primero de más... No, 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 en absoluto, gobernador. Vamos de ahí, entonces. Sí, en absoluto. Por eso le digo, nosotros le creemos y de hecho somos de esas guardianes. No solamente van a pensar en el oído. No, totalmente. De hecho somos las guardianes que usted menciona y por eso viene la pregunta, ¿no? Porque hay muchos incrédulos, más allá de este esfuerzo. Ah, bueno, pero eso siempre existe. Existió y van a existir. Y en guaraní nosotros decimos, es guirapajá. Entonces siempre... Los guirapajá no van a terminar nunca. Bien. Si no sabe la cosa, vaya y busque en el diccionario de guaraní y va a encontrar a saber qué quiere decir. Bien. Bueno, entonces viene la pregunta, gobernador. Sí. Usted el primero de marzo de este periodo de 2022 hablaba de un sostenimiento de durante 20 años de los que es el superávit fiscal en nuestra provincia. Y hay muchos que le gusta hablar del déficit fiscal todavía. Por eso le digo, hay muchos incrédulos. Ya usted mismo está contestando su pregunta. Que por lo visto no son muchos los que nos creen. Porque si hubieran sido muchos los que nos creen, yo no hubiera estado ya 20 años. Por empezar. Bueno, evidentemente son mucho más lo que creen en lo que hacemos y en lo que decimos. Fundamentalmente, porque yo inclusive en mi mensaje del primero dije, empezamos solamente teniendo fe y esperanza. Y ahora ya tenemos un modelo que se puede mostrar a lo largo y a lo ancho de la provincia. Que nos faltan cosas, claro que nos faltan cosas. Y bueno, y si Dios quiere y nos da vida, seguramente mucha gente, muchos formoseños nos van a seguir dando oportunidad para que tratemos de lograr esas cosas que faltan. Pero, gracias a Dios, en Formosa, la mayoría todavía no siguen creyendo. No sé si he contestado su pregunta, pero muchas gracias. En Formosa no se rinde nadie, faltaría decir. Yo recuerdo, ustedes no sé si algunos también lo recordarán. Había un dictador sanguinario del África en Uganda, un país que está en la zona centro de África, que estuvo décadas también a cargo del máximo referente del despótico régimen de Uganda. Se llamaba Idi Amin. Idi Amin tenía un espacio, un edificio que era para recibir a los... Para dar audiencias, para recibir a la gente, y sobre todo hacer las reuniones con los ministros y con los periodistas y gente de distintas áreas, digamos. Una sala de conferencias. Que tenía una característica muy fundamental. Era, tenía la forma como de un iglú, o sea, era circular, era esférica, digamos. Y, bueno, tenía una puerta principal por la que entraba Idi Amin. Y después tenía como una puerta mucho más pequeña con un pasillo muy pequeño que tenía un metro veinte, un metro treinta nada más de altura, que por la cual ingresaban los periodistas, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, la gente que quería hablar con él. Entonces, en forma obligada, debían entrar de rodillas, gateando, digamos, debían entrar por este pasillo pequeño, bajo, petizo. Y recién, una vez que ingresaban al salón principal, se podían... Entraban arrodillados ante Idi Amin, que estaba en su escritorio, obviamente, esperándolos. Y después, recién de estar arrodillados, podían saludar y pararse. Eso era la rutina en la cual se movía, este... Era un ritual, digamos, que... Por el cual, este dictador y déspota sanguinario, como es de Uganda, ya de entrada, marcaba el territorio y demostraba al funcionario, al periodista, al que quiere ingresar a hablar con él, quién era el que estaba arriba y quién era el que estaba abajo. Tal vez no sea exactamente igual el dibujo que se puede hacer de esta conferencia, de la pregunta de esta periodista. Pero la manera en que la periodista se coloca en una situación de sumisión total, se autoproclama guardiana, y, inclusive, habla de escalofríos y que le tirita el cuerpo cuando lo escucha hablar a su gobernador. Como preparando una suerte de auto-humiliación y flagelación para no enojar y para demostrarle que él, que ella se arrodilla ante él, antes de hacerle la pregunta para que esa... para no despertar una mala reacción en el gobernador, que de todos modos reacciona mal, porque digamos que la interrumpe en dos o tres oportunidades, como diciendo, guarda con lo que vas a decir, acá, lo que yo digo es esto, yo nunca miento. Como marcándole ya la cancha antes que termine de preguntar. Y realmente el cuadro que pinta, ya el clima, el espacio en que se hace esta... Las condiciones en que se hace esta pregunta son bastante lamentables, digamos, y bastante humillantes. Así toda ella comete la audacia, tal vez, hay que reconocerle esto, tuvo el coraje de preguntar por este tema que es tabú en la provincia, que es el famoso relato del desendeudamiento. De cualquier manera, como tiene acostumbrado el gobernador, no respondió al fondo de la pregunta, sino habló de milagros, de que tenía antes, de que después... Banalidades, que no tenían nada y que ahora tienen... Bueno, expresiones voluntaristas, y finalmente remata con una agresión, como él está acostumbrado siempre a hacer, llamando, así como alguna vez nos llamó manga de bombolos, asesinos del modelo, y otra vez nos dijo malnacidos. Ahora, los que no creemos en el relato nos denomina... Mirapujá, ¿no es cierto? Una voz guaraní que significa bobo, tonto, ignorante, idiota, necio, estúpido, porque nos tomamos el trabajo de hacer lo que dice, lo que ordenó el gobernador, que es juzgar en un diccionario. Pero en realidad lo que quedó pendiente es el tema, el fondo de esta pregunta. Y el fondo de esta pregunta es, ¿realmente somos una provincia desendeudada? ¿Hay desendeudamiento o es una falaz mentira? En realidad, lamento ser siempre el que da las malas noticias en esta provincia, en esta radio, el tema del desendeudamiento es una falacia enorme, una mentira infame, con la cual se pretende o se tiene anestesiado y engañado a la población de Formosa. Porque en realidad de lo que se trata es un diferimiento, un refinanciamiento de la deuda. Es como que patearon la deuda para adelante con los consecuentes costos y con la gravedad financiera en la que nos expone esta suerte de refinanciamiento. Los amigos del justicialismo son expertos no en desendeudar ni en pagar deudas. No tienen la seriedad que tiene que tener una persona a decir, este señor o esta señora siempre... Vio que usted tiene confianza y dice, este es un cliente pagador, siempre cumple. No, ellos son pateadores de deuda. Ellos son genios del refinanciamiento de la deuda, como lo hizo alguna vez Kirchner y como se ufana el gobernador de decir... Y como ahora mismo está ocurriendo con el presidente de la nación, que hace dos años y medio está evadiendo la responsabilidad que debe tener de refinanciar la deuda y pagarla de una buena vez y por todas, y pretende hacer un pagadíos para que en el 2023 o 2024, el próximo gobierno se encargue de pagar la deuda. O sea, son los maestros del pito catalán que teníamos antes. ¿Se acuerdan que había una seña que era el pito catalán que hacíamos así con la mano abierta delante de la nariz? O el famoso pagadíos, o el famoso el último que sale, el último de la fila que pague. En realidad ellos nunca se quieren hacer cargo de ninguna deuda. Ellos tienen un concepto errado de lo que es el Estado, porque creen que el Estado son ellos desde el momento que llegan ellos. Porque en realidad esta deuda es del Estado Nacional. El gobierno tomó esta... Los gobiernos son los que son elegidos para administrar los bienes del Estado. Y las deudas son del Estado. No le pertenecen a un señor Macri o al gobierno... El problema que tiene Gildo Infrán es que no tiene a quién echarle la culpa, porque él se sucedió siempre a sí mismo. Fernández tiene la chance o el hándicap de decir fue Macri el que pidió esta deuda, no yo. Como si fuera que son cosas diferentes. La deuda es del Estado argentino. Y cuando él se propuso por ser presidente del Estado argentino, sabía que tenía que enfrentar todos estos inconvenientes. La deuda no es solamente de Macri. La deuda es del Estado argentino. Y él, cuando se propuso de candidato a presidente, se supone que sabía de estos problemas y estas deudas que había. Y debe hacerse cargo. Más allá de que después, propagandísticamente, le pueda echar la culpa a cualquiera. Bueno, esta chance o este hándicap, este espacio del otro tiene la culpa siempre, que usa el gobierno nacional, nuestro gobernador en la provincia no lo tiene. ¿Por qué razón? Porque él siempre se sucedió a sí mismo. Él es su sucesor y su antecesor. Gildo es el sucesor de Gildo y también será el antecesor del próximo gobierno, que también será Gildo. Entonces, como no le queda este recurso, utiliza y distorsiona el concepto de desendeudamiento. Porque desendeudamiento es decir, no tengo más deuda. Me deshice de la deuda. Y esto que tenemos, o que ha hecho Gildo en Fran, en realidad es una refinanciación de la deuda. Ha pateado la deuda hacia el 2040 o 2000 aproximadamente. O sea, en forma absolutamente irresponsable y absolutamente indolente, lo que ha hecho es transferirle la responsabilidad y el muerto de la deuda al gobierno que vendrá en aquel tiempo, que verá cómo los paga. Le transfirió la responsabilidad de pagar la deuda a sus nietos o a nuestros nietos que nacerán y que gobernarán nuestros hijos en aquella época. O sea, que pague el que viene. Yo no pienso poner un mango. Situación bastante complicada, ¿no? Y poco ética, porque todos somos padres o abuelos e intentamos siempre cumplir con todo y dejarle ordenado después de nuestra muerte las cuentas, la casa, la vivienda, el auto, a nuestros hijos. Ningún padre bueno, honesto y decente o madre vive la vida loca, viaja por el mundo, timbea toda la plata y va pidiendo deuda y deuda y se la va trasladando a que paguen los hijos cuando él muera, que es lo que está ocurriendo realmente ahora. ¿Cómo se refinancia y producto o hijo de qué ilícito termina siendo la famosa refinanciación de la deuda de Formosa? En el año 2009, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, hoy condenado por 14 jueces, uno detrás del otro, con juzgados que ratificaron su culpabilidad en la maniobra que intentó quedarse con la máquina de hacer dinero en la Argentina, Chicone, Amado Boudou propone el refinanciamiento de las deudas provinciales. O sea, había un proyecto del Poder Ejecutivo en el cual convocaba a las provincias a refinanciar la deuda. No había muchos secretos para eso. La mayoría de las provincias refinanció su deuda en forma lógica y normal, digamos, prorrateando la deuda en los próximos 8, 10 años subsiguientes. Pero Formosa fue diferente. Formosa fue derivada con una empresa fantasma que era propiedad, en el fondo, y detrás de todo era propiedad de Amado Boudou, pero que estaba dirigida por Núñez Carbona, su socio económico, su testaferro económico, también hoy condenado por asociación ilícita y manejos oscuros de las cuestiones del Estado, y un personaje que logró mucha notoriedad, que era el operador jurídico denominado Van der Brulle. La señora Muñoz, que fue la que la esposa lo denunció por estas maniobras que realizaba de corrupción, finalmente hicieron que esta empresa, All Fund, se llamaba, fue creada ad hoc, o sea, al solo efecto de refinanciar y reestructurar, y se presentaba como una consultora de la deuda, de manejos económicos, asesoramiento y financiamiento, que fue solamente creada a los efectos de refinanciar la deuda de Formosa. ¿Por qué? Porque tiene tres boletas emitidas, tres recibos, o tres, en su formulario talonario de boletas, solamente hay tres boletas. Las dos primeras fueron anuladas, y la tercera fue llenada, la única boleta válida que tiene, porque después de eso nunca más hizo ningún otro trabajo, no tiene antecedentes en proceso de ingeniería financiera, trabajo realizado anteriormente, ni posteriormente. Tiene tres boletas emitidas, las dos primeras fueron anuladas, y la tercera, a nombre de la provincia de Formosa, por 7.667.000 pesos. Aproximadamente, que fue la comisión que se le cobró, y que Formosa pagó en aquel entonces, para que le refinancien la deuda, cuando en realidad no había nada que pagar, porque la refinanciación era un formulario simple que enviaba la nación a las provincias. Nunca en la historia de la económica argentina, un refinanciamiento entre nación y provincias requirió el concurso, el accionar de una empresa consultora privada. Pero apareció esta idea, y ahí aparece esta cifra de 7.667.000, firmado por Van der Brulle. Reitero, la boleta número 3. Las dos primeras fueron anuladas, y nunca más All Fan emitió otra boleta. Esta plata, a su vez, se descontaron de esta plata 2 millones de pesos más, que fueron enviados a la sociedad denominada Estrategias de Imagen y Comunicación SRL, que es, cuyo gerente, casualmente, fíjense ustedes, era, gerente y principal accionista, era el señor Cortés, que también, casualmente, era el gerente accionista principal del Banco de la Deformosa. Y muy casualmente, también, era socio a su vez, aparecía como socio a su vez, de dos empresas, que tenían el mismo domicilio y la misma oficina registrada que All Fan. Ahí se hizo, entonces, el manejo de, se fueron los 7 millones 600 mil pesos de Formosa, fueron recepcionados ahí en la oficina de All Fan, y en el escritorio de al lado, porque tenía el mismo domicilio, se pasó a nombre de la empresa Estrategia, a ver, leo de vuelta, a ver, dónde está, Estrategias de Imagen y Comunicación SRL, a nombre del señor Cortés, que a su vez, era gerente del banco y tenía dos empresas más en los escritorios que estaban ahí al lado, porque era el mismo domicilio que All Fan. Esta documentación que estoy diciendo no se me antojó a mí, esta documentación que estoy emitiendo no es una cuestión de prensa que la saqué de un diario ni nada por el estilo, sino que es el trabajo realizado por el fiscal Rívolo, es el dictamen de él, donde concluye finalmente el concejal Rívolo, el fiscal Rívolo, al elevar esto al juez El Hijo, en el juzgado federal Allán Comodoro Pi, que la reestructuración en realidad era un acuerdo entre el gobernador y Vudú a través de una, se hizo a través de un apéndice o adenda, porque no figuraba en los decretos de refinanciación el resto de la provincia, nadie hizo esto. Entonces tuvieron que hacer una adenda o apéndice donde explicaba y estaba ratificada por un decreto firmado por el gobernador y la ministra Lotto de Bechietti y con resolución del Ministerio de Economía. Y lo que implica y corrobora, según dice Rívolo, el mismísimo, que era una maniobra y una operación de carácter ilícito que la figura del arrepentido a través de Van der Brulle había denunciado públicamente. Moraleja, este operativo forma parte de una estafa grande cuyo legajo principal es la compra de Chicone y es mentira que no hay deuda e inclusive se ha agigantado geométricamente la deuda porque le explico una cosa estimados comprovincianos. La genialidad de Van der Brulle y Olfan con el doctor Gildo Infrán fue refinanciar la deuda al 2040 pero con una condición que la deuda que teníamos contraída a los formoseños en pesos se dolarizó. Entonces, hoy tenemos una deuda ultramillonaria pero en dólares. Cuando se realizó esto en el 2009 para que tengan una idea la deuda el dólar estaba a 3 pesos con 80 cada dólar y hoy el dólar está en 205 pesos a la cotización del día de hoy. Así que la deuda se ha aumentado más de un 200%. Es mentira los formoseños debemos mucho más plata y una deuda que era en pesos la hemos transformado en dólares y la pagarán nuestros hijos seguramente. Entonces, esta reestructuración para ir redondeando es el fruto de una coima y de un ilícito que tiene el dictamen de la sentencia de 14 jueces juntos. Todos lo tienen hoy como condenados si bien está con arresto domiciliario el señor Boudou sigue y Núñez Carmona siguen condenados y Van der Brulle es el testigo que ha arrepentido que ha denunciado esta situación. Entonces, el gobernador en lugar de ufanarse y van a gloriarse y mentir al hablar de desendeudamiento en primer lugar debería estar avergonzado de haber apelado a una coima para patear una deuda y pasarla en dólares de pesos a dólares a las próximas generaciones de los formoseños. Y estas son en definitivas las blasfemias de un pagano que no cree en el modelo formoseño y que podría ser lo que Gilding Frank denomina un guiropajá. La deuda el desendeudamiento es un cuento es una infamia es una falacia la deuda no solamente existe sino que se ha incrementado geométricamente de porque sea de los una deuda que era en pesos en nuestro excelentísimo señor gobernador la transformó a dólares y es lo que debemos hoy.